No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Tengo las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, 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 oh Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en patilla En la discoteca En patillao No me importa Lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Mi cielo Mi cielo Cierra el empleo Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en patilla En la discoteca Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en patilla En la discoteca Desacatado Empatiado Dímelo chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Desacatado Desacatado Empatiado Cielo Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca En patillao No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Forro Cielo 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 Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Desacatado Empatiao Empatiao ¡Gracias! No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Síguelo! ¡De rollin' plan! Bebba y agua pa' la seca ¡Fuck! 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 Con las manos y las botellas pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh-oh-oh-oh-oh-oh Prima la boca y el alcohol Y prendelo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Todo se salió de control Y síguelo Uhu-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Darren Olema Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca De sacatau Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Empatillau Uh No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo Por cielo Por cielo Por cielo Por cielo De arrole a plan Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fa, fa, ru, sube las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prima la boca y el alcohol Y prendelo, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca En partillao No me importa No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Fue, síguelo Cierra el momento Cierra el momento Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado ¡Suscríbete! No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiado Cielo 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 Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y préndelo Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días ¡Fuck! 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 Ve pa' y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Ve pa' y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Desacatado, empatiado. La maldita. Algo de... Dímelo Chino. The most winning. Victor Cardenas. White Star. Shadow Towers. La 1-6-7. La 1-6-7. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Ve pa' y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Ve pa' y agua pa' y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Desacatado. Empatiado. Desacatado. Empatiado. ta. Los dos peces, todos los dos veían España. Los dos veían luces. Every mamps son luces. Diga en subleало. Txts. Hazlo 하는데 la星. El principal campeón de beats. boca y el alcohol, impréndelo, oh, 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 entonces salió de control, y síguelo, oh, 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 oh. La rolemá. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca. En pastillas. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y síguelo, oh, 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 oh. ¡Síguelo! Oh, 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 oh. De rolemá. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca. Desacatado. En pastillas. No. No. ¡Gracias! No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Fuck! Y síguelo ¡Fuck! ¡Fuck! Me baila agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Y síguelo Fue cielo Bebby agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Empatillado ¡Suscríbete! 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 de control y síguelo. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca. Desacatado. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca. En partillao. No me importa lo que de mi se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía, te mando a la lica, te mando a la lica, el amor a la lica y el amor a la lica, Siguiente, No me importa lo que de mi se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo For mi cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillao ¡Suscríbete al canal! Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 167 La 167 La 168 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La 1-6-7 La 1-6-7 ¡Suscríbete! 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 El momento que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Cíguelo! ¡De rollin' plan! Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Empatillado En la discoteca La mano y la botella pa'arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Uol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Uol Esto se salió de control Y síguelo Uol Prepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca En partillao No me importa No me importa No me importa No me importa Lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De parito los días Cielo 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 ¡Suscríbete al canal! La 1-6-7 La 1-6-7 No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En Cielo For Cielo Bebiendo, fumando y jodiendo Bebiendo, fumando y jodiendo Bebiendo, fumando y jodiendo Desacatado Empatillado Salió el sol Prima la boca y el alcohol Emprendelo Esto se salió de control Y síguelo Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ya no le va Repaya agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Repaya agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Empatillado Música No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Fumando, fumando y jodiendo Desacatado Empatiao Fumando, fumando y jodiendo Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7